1, 2, 3, 4 Seguimos con más de Puerto Rico gana Y en este momento vamos con los cantautores Gracias a nuestra buena gente de Nuke IBC Institute Demuestra de que estas hechos Nuke IBC Institute Tengo el primer participante, venga para que mi amigo Nuestro primer cantante en la noche de hoy Bryan Pérez ¿Bueno de que pueblo? de dorado de dorado y con que tú andas por ahí con mi papá y con mi mamá y representando el colegio la vega muy bien y que va a cantar el día de hoy se llama ella el reggaetón se llama ella va dedicado para alguien específico no es toda una situación como se puede dar en cualquier discoteca cualquier party aún ella para ella pues esta chica que el novio la maltrata la trata mal y ella se llega a la disco sola con sus amigas y tú la divisa desde lejos y diablo ella ella con ustedes bryan pere escucha bien desde que entro la tengo seteada a todos los hombres los incita con su caminar espectacular a todos los deja locos ella lo que quiere es soltarse y desamarrarse sin que ninguno le moleste por eso me llama para que la secuestre ella dice que es mía nada más pero por esta noche no quiere nada serio tu callao que se mantenga misterio pero te lo aseguro que esta noche va el sepelio ella lo que quiere es soltarse y desamarrarse sin que ninguno le moleste por eso me llama para que la secuestre ella está cansada del mal de amores de las peleas y de todos los reproches tú me llamas y te busco a medianoche me enganchó la ferragamo y te busco en el porche vamos a dar una vuelta por todo el planeta no le digas a tu novio que se me encuentre que si tiene tienda es para que la tienda porque llego yo y le gano la contienda lo que quiere es soltarse gracias brian de show en este momento voy a llamar a siomar 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 buenas noches de que pueblo vienes papá y humacao y vas a cantar hoy maléfica un tema de reggaetón un tema de reggaetón este es para tu gente de humacao que está por ahí todo está por ahí muy bien está listo con ustedes delante de la gente se hace la sana a solas conmigo es incoherente no sé ahora pero ahora cuando se trata para eso es impaciente ella es mal eficaz tan energética baja de estatura pero tiene habilidad siempre me domina en la intimidad aunque los primeros días era tímida ella es mal eficaz tan energética baja de estatura pero tiene habilidad siempre me domina en la intimidad aunque los primeros días era tímida todo el mundo la mira todo el mundo la quiere pero soy quien la castiga es que la noche la fatiga en la cama mi enemiga pero en la mañana se motiva cuando me saca el bate para el combate para el combate ya la conozco por eso le gano desde el saque para que la maestra esté con una mirada tan diabólica motiva en el ataque ella es mal eficaz tan energética baja de estatura pero tiene habilidad siempre me domina en la intimidad aunque los primeros días la vida en el bronx es cara la renta es cara bastante cara la vida como tal y cara y ahora como que el triple de aquí es como el triple de la así que la gente que se quiere ir para allá para que sepa mira mi amigo vive allá y él sabe lo que está diciendo que es bien bien cara que va a cantar hoy cantar motívate un reggaeton suave para esas gatitas lindas dice por aquí con ustedes para la gatita con ustedes yervo como red y mente ahora arriba el bolivar donde está su cuerpo pero vino a comentar su cuerpo me siento desierto estoy sediento por aquí sin hielo son tu peso te has convertido en mi mayor deseo vamos arriba motívate déjate llevar y entregate deja de pensar permite que domines las emociones déjame ser aquel que te enamore motívate déjate llevar y entregate deja de pensar permite que domines las emociones déjame ser aquel ya te lo he dicho que hasta mis sueños yo te he visto si con mirarte de una te despisto si de pensarte de una me despisto tú la sustancia que a diario necesito ella el chip principal de mi sistema si con tocarme de una mi piel se quema la solución de todito mi problema y yo que soy un hombre lleno de problemas fuerte aplauso excelente brother venga para acá mi amigo vaya a su posición de show mi amigo del bronx siéntese ahí ahora yo necesito que ustedes en su casa entren a telemundopr.com y vote por su favorito que el ganador de ellos gracias a nuk y bc institut se va a llevar 200 dólares en efectivo en todo el mismo y vota por tu favorito y en este momento el carrito que le gusta a todo el mundo el carrito de compras selecto dímelo jaydi gracias a nuestra gente de selecto somos 100% puertorriqueños con miles de dólares en su concurso de aniversario selectos amarilla y ven para acá de dónde vienes de salina de salinas con quién andas por ahí a rayos vaciaros salinas ya vino todo el mundo para acá gracias a nuestra buena gente de selecto oye escápate con selectos y participa en su concurso de aniversario compra dos más productos de las marcas participantes y podría ganarte tres gift cards selecto valoradas en 500 dólares 35 premios de mil dólares en efectivo un viaje a méxico valorado en tres mil un viaje españa valorado en cuatro mil y el premio con una por eco sport 2019 y está por aquí amarilis que va a participar con nosotros por el carrito repleto de compras está lista amarilis mira aguanta el carrito de amarilis a la cuenta de tres tu empujo el carrito y quiero que llegue a la marca si tú logras que el carrito llegue aquí a la marca te llevas el carrito repleto de compras gracias a nuestra buena gente de selectos está lista amarilis ok amarilis a la cuenta de tres qué pasó estoy aquí productor aquí hasta choco está mandando mira choco también está mandando no chaval mira guriel también hasta tatín tatín sigue tú mandando que no va a tener tiempo para los juegos ahorita tú está aquí tranquilo a la cuenta de tres a la una a las dos amarilis y a las tres llegó de la compra ya está bien va bien y 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 ¡Eso! ¡Gracias, supermercados selectos! ¡Dinero! 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 ¡Están ellos peleando ahí! ¡Muchos diarios! Te la llevaste, te la llevaste justamente, dile, productor, dile, productor. Me la llevé. ¿Te la llevó? ¡No! Dígale, pero me la llevé. Me la llevé. Y dice a este, bebecito no te meta. Bebecito no te meta. Nosotros, ¿qué pasó? Un grupo de ingenieros estuvo trabajando en una marca específica y no se está respetando. Así somos. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. ¡Gracias, supermercados! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos diarios! ¡Diversión para el pueblo! 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 Gracias por ver el video.